Bueno, buenos días a todos. Primero que nada les voy a pedir disculpas por mi voz. Estoy atravesando una difonía. Esperemos que no me agarre un ataque de tos y esas cosas. Pero, bueno, les pido perdón. Normalmente no hablo así. Bueno, lo que yo les voy a contar es un proceso de restauración que hicimos de un libro que es parte del Fondo Antiguo de la Compañía de Jesús acá en Buenos Aires. Para nosotros tiene un valor patrimonial e histórico muy importante porque son dos libros fundamentales en lo que es la práctica diaria de los jesuitas. Así que les voy a compartir un poco el trabajo. Bueno, primero les voy a hablar un poco de las características de este libro, que tiene ciertas características especiales. Por un lado se trata de lo que se llama un volumen de facticio. Esto significa que hay más de un... o sea, son dos obras encuadernadas juntas. Es un solo libro, pero son dos obras encuadernadas juntas. Digamos, era muy común en esta época que se usara esto. El tamaño del libro también tiene una particularidad. Es de un dieciséis agos. Para que sea una idea, les entraría en la palma de la mano. Es un libro muy chiquitito. Era un libro de bolsillo de esa época. Y como les decía antes, como era un libro fundamental para la práctica diaria de los jesuitas, lo que hace a su parte religiosa, evidentemente alguien lo usaba como libro de bolsillo. Por otro lado, como característica tenemos que estar impreso en Sevilla, por Tome de Dios Miranda, en 1671. La verdad es que no pudimos obtener mucha información de quién fue este impresor, Tome de Dios Miranda. Simplemente pudimos llegar a ciertos datos, como que no se dedicó a esto mucho tiempo, no más de diez años, hacia obras por encargo. Y la verdad es que no era un buen impresor. Le faltaban los números, números repetidos, pliegos repetidos, mal los reclamos. O sea, realmente, evidentemente se dedicaba a este tipo de impresiones quizás de bajo costo en esa época. Bueno, y otra característica es que tiene las tapas de pergamino flexibles. Esto es muy importante. Estas tapas no estaban pegadas al bloque de papel. Las tapas estaban enlazadas a través de los lazos que salen de las cabezadas del libro. Ahora después lo vamos a ver. Pero es importante que era como una especie de caja hecha con pergamino. No tanto, no estaban pegadas al bloque de papel. Bueno, estas son las primeras hojas, las hojas de respeto. Como les contaba Susana antes, el libro tenía una dedicatoria, que evidentemente fue hecha en dos momentos escriturales diferentes, porque como verán, las tintas son diferentes. Una permaneció marrón, la otra se puso negra. La verdad es que no se entiende lo que dice. Nos rompimos la cabeza tratando de leer. Sí se lee que dice algo de San Pablo. Asumimos que es un colegio. No se imaginan los millones de colegios de San Pablo que hay en el mundo. Y de los jesuitas específicamente. Creemos que está atraído de alguna de las misiones o de los colegios que tuvieron acá en América, pero no pudimos llegar a saber bien de dónde. Imagínense que estos libros que tienen tantos años han pasado por muchos lugares. Bueno, esto es lo que quedaba de la cabezada, que era del tipo enrollada. El alma de la cabezada era el tipo de cuero a la lumbre. Quizás yo estoy usando muchas palabras técnicas. El alma es como lo que está dentro de la cabezada. A eso le llamamos alma. Y la cabezada es la parte superior del canto de la cabeza, digamos. En este caso estaba hecha en forma artesanal y era del tipo enrollada. Por otro lado, ahí podemos ver lo que quedaba de lo que era la costura, que era del tipo espiguilla o espina de pescado con soporte de dos nervios dobles. ¿Por qué digo de lo que quedaba? Porque los hilos ya estaban podridos. La encuadernación no estaba sosteniendo, estaba ahí de muestra nada más. A la mínima manipulación se rompía. Y por otro lado, esto que se puede apreciar, que es que tenía un salpicado rojo en los cantos del libro. Probablemente como un adorno que se hizo en su momento. Entonces, lo que hace el estado de conservación. Bueno, el libro presentaba rasgaduras, roturas y faltantes en las hojas de guarda, que eso lo pudieron ver. Había sufrido en algún momento un ataque de insectos. Estos insectos dejan galerías. Y esto es muy importante porque la verdad es que se llevan mucho material y el insecto cuando come, come en espesor, digamos, atraviesa todo el bloque de papel. Entonces, generalmente, el orificio está siempre en el mismo lugar. Esto es algo a tener en cuenta en el momento de la restauración, que ahora después les voy a contar. Por otro lado, encontramos cuernillos donde había presencia de hongos. Los hongos no estaban activos, pero estaban ahí y se notaban las manchas. Y por último, como les comentaba antes, tenía problemas del tipo estructural. El hospital prácticamente no se podía abrir, había perdido sus cabezadas, había perdido sus lazos superiores y lo que era la encuadernación estaba dañada, la costura estaba dañada. Dentro del laboratorio, siempre que vamos a hacer un proceso de intervención, primero hacemos ciertos ensayos. Por un lado, para asegurarnos de ciertas circunstancias, antes de tomar cualquier tipo de decisión. Por otro lado, para tener un registro. Lo que hicimos en este caso fue medir el pH. En los libros antiguos es raro encontrar que tengan problemas de pH. Esa es una problemática que vamos a tener más en los libros modernos, por las características de fabricación de papel. Sin embargo, a veces se mojaron o sufrieron algún tipo de mancha que los puede haber acidificado. No es el caso. Como verán, el pH nos dio entre 6 y 7, así que estaba normalizado. Además, hicimos la prueba de solubilidad de tintas. Y siempre nos confiamos de que las tintas antiguas o los sellos de las bibliotecas son indelebles. Nunca se confíen. Porque todo puede fallar. Y de hecho me ha tocado trabajar con materiales donde los sellos de biblioteca se corrían. Entonces eso puede provocar que en algún tipo de intervención no solo borren el sello, sino que además transformen toda la hoja en color azul. Otra cosa que para nosotros es fundamental como criterio entre el laboratorio es respetar la originalidad del libro. Esto es tratar de hacer una réplica de lo que había y por otro lado conservar todos los materiales que eran originales del libro. Como pueden ver, en cada bolsita están los restitos que había de las cabezadas, los restitos de la costura, identificado, además de la documentación fotográfica, identificado de dónde lo retiramos. Esto lo hacemos porque este libro tiene casi 400 años. Y nosotros no sabemos. O sea, el libro está bien y va a seguir adelante con su vida y nos va a trascender. Entonces no sabemos, la verdad, quién va a venir después de nosotros. Quizás alguien sí quiera hacer una investigación sobre los materiales que se usaban. O los materiales que usó Tomé de Dios Miranda. O sea, como que es importante esta información y por eso la conservamos junto con el original. En lo que es el proceso de intervención, en primera instancia, y se hizo una limpieza mecánica con pinceleta, cuadernillo por cuadernillo, y se trabajó con goma rayada solamente en las portadas de cada uno de los libros. Que generalmente son las que están más dañadas, más sucias. Por otro lado, habíamos detectado que creo que en la foto que ustedes tienen acá a su derecha pueden ver que hay como una mancha en la hoja. Algo había manchado y estaba afectando, digamos, a lo que era el papel, al soporte del libro, solamente en el primer cuadernillo. Entonces, después de discutirlo mucho, tomamos la decisión de hacer una intervención más profunda, hacer un proceso de lavado, solamente el primer cuadernillo. El procedimiento que se usó fue la técnica de inversión controlada y después se lo represtó con metilcelulosa al 1%. Con la técnica, nosotros lo que hacemos es metilar la friselina y posteriormente ponerla sobre la hoja de papel que acabamos de lavar. Después empezamos con el proceso de la restauración de papel. A los que son restauradores saben que este es el proceso más largo, el que lleva más tiempo, sobre todo en estos casos donde tuvimos bichos y nos han comido todas las hojas. Lo que les comentaba antes, que este bicho come en el espesor del libro. Entonces, tenemos los orificios ubicados siempre en el mismo lugar, quizás durante 50 hojas. ¿Qué pasaría si yo restauro las 50 hojas? Se me deforma el libro. Va a quedar un pedazo así y el otro va a quedar muy alto. Porque por más que yo use un papel de espesor similar, siempre crece. Estoy sumando material. Pero además había que sumarle otra situación. ¿Se acuerdan que yo les conté que este libro tenía sus tapas originales? Y por supuesto que debía tener que volver a entrar en sus tapas originales. Entonces teníamos que evitar el extremo que creciera en espesor. Esto se hizo haciendo una medición de lo que es el espesor de las hojas que utilizó el impresor. La verdad es que no me acuerdo. Creo que eran de 10 décimas, pero no estoy segura. Utilizamos un papel Japón que era un poco inferior para evitar que creciera. Y después en el proceso de lo que fue la costura, usamos un hilo de 100% algodón, muy resistente, pero a su vez también que tuviera un espesor muy bajo para que no nos provocara tampoco que creciera en esta zona, en la zona de lo que serían las bisagras. La primera hoja, la hoja de respeto, fue la que recibió un tratamiento más intensivo. Como ven, no hubo que hacer una parte, un laminado, para que pudiera quedar como entera otra vez. Y ahí ya pueden ver la foto, que el libro está listo para ser cosido. Bueno, como les contaba Susana, nosotros trabajamos en equipo. En este caso yo trabajé con otra restauradora, que se llama Mariana Coxi, que es la que está en la foto. Ella es una experta en lo que hace la encuadernación. Entonces fue la encargada de hacer la encuadernación. Esta encuadernación se utilizó mucho en esa época, pero hoy ya no se utiliza, es bastante rara. Y déjenme decirle que antes de sentarse frente al libro a coserlo, investigó y practicó mucho en maquetas no originales, para asegurarse de que la costura quedara acorde a la necesidad del libro. Ahí pueden ver el tamaño del libro. Se dan cuenta que respecto de su mano es muy chiquitito el libro. Encima eso también a veces complica lo que es la restauración y la costura, porque realmente era un libro muy chiquitito. Es un libro muy chiquitito. Esta es la parte de lo que es las cabezadas, como les contaba antes. El alma de la cabezada era un cuero a la lumbre. Utilizamos un cuero a la lumbre como alma. Y para hacer las cabezadas se utilizó un hilo 100% algodón, que fuera semejante al original en lo que es el espesor. El otro procedimiento fue la restauración de las tapas de pergamino flexibles, que son estas. El pergamino tiene como característica que cuando se deshidrata se contrae. En este caso estaban contraídas. Y además, no se llegan a ver que había ciertos orificios. Y acá tuvimos que distinguir los orificios originales, que venían con las tapas, que eran los que traían los lazos, de aquellos que se los habían comido los bichos. Una vez que pudimos diferenciarlos, para poder restaurarlo, primero lo que hicimos fue tratar de relajarlo, porque realmente estaba muy contraído. Para esto lo que se hizo fue una humectación controlada, que se hace con Gore-Tex, y después se lo colocan en una mesa imantada, con imanes, que lo mantienen como estirado, para que se seque de esa manera. Este procedimiento es un procedimiento muy delicado, y que no siempre, o sea, hay cierto riesgo de que el pergamino no reaccione como uno espera, ¿no? En el caso de los libros antiguos, en general el material que usaban es muy noble, entonces también es muy predecible cómo van a reaccionar. Una vez que el pergamino estaba estirado, hicimos lo que fue la restauración de los orificios, que en este caso tomamos la decisión de hacerlo con papel Japón, de espesor grueso. Bueno, y acá pueden ver, en la parte superior del libro y la inferior, esos lazos vienen de las cabezadas interiores, que como les comentaba, las tapas del libro no estaban pegadas al bloque de papel, sino que estaban unidas a través de esos lazos de las cabezadas. Y por otro lado, tenían los lazos exteriores con los que se hacía un nudito, y se lo mantenía cerrado. Era como una especie de guarda, más que de tapas, ¿no? Bueno, muchas gracias. Bueno, simplemente sí, aquí ya terminamos. Gracias, Anita. Como bien, lo que les quiero puntualizar son dos o tres cosas. En principio, el laboratorio tiene como premisa el trabajo interdisciplinario. Aquí todos entendemos que el mundo del libro es tan complejo, incluso hasta los documentos, y la restauración exige que cada uno se vaya como especializando en determinados aspectos, y eso se respeta, ¿no? Arraja tabla. O sea, que puede coser mejor aquel que va a coser el libro, el que puede trabajar mejor con las tintas, si las tintas tienen algún problema lo va a hacer, y así nos vamos distribuyendo el trabajo que hay en el laboratorio. Lo segundo que les quiero decir es que no se queden con ninguna duda en cuanto a, bueno, de hecho va a haber ahora preguntas, pero con respecto a los cursos, pueden entrar al blog. Ahora acá les pongo, me habían pedido que les dé información. Pueden entrar a la página. En la página hay un blog, hacen un clic y entran al blog. Ahí está la información de todos los cursos que se van dictando y todas las actividades que se van desarrollando. Incluso me pueden mandar un mail directamente al fondo, y yo los incorporo a una especie de mailing list, donde de esa manera es como que les adelanto la información que va a aparecer y no tienen que estar entrando todo el tiempo al blog. Pero además, no se queden con esa sensación de que no se puede. Eso es lo que les quiero transmitir. O sea, el trabajo lo hablábamos recién con Graciela, que a veces tenemos esa sensación de que, bueno, nuestra colección es tan compleja, los libros están, no tenemos recursos, los libros son muy antiguos, o tenemos ciertos libros que requieren un tratamiento especial y no tenemos gente capacitada. Y no se queden con esa sensación de que no se puede hacer nada. Siempre se puede hacer algo. Y la Fundación Loyola, a través de la Compañía de Jesús y este laboratorio, está al servicio de ustedes. No solamente en la escuela, sino en el asesoramiento, en armar proyectos particulares que ustedes planteen y que podamos darle forma conjuntamente. Estamos abiertos a cualquier llamado telefónico, me lo pueden hacer a mí, o un mail que me quieran mandar en forma directa, con inquietudes y con, bueno, proyectos particulares que tengan. Creo que esto ha sido algo que ha distinguido a la Compañía de Jesús desde siempre. La formación y el compromiso con la sociedad, sobre todo en la parte académica. Pero el velar por su patrimonio no queda solamente en el fondo antiguo, que hoy sí es un fondo privado, para el cual trabaja el laboratorio, pero es privado y las consultas están absolutamente reservadas para casos puntuales, sino que se abre, se abre a la comunidad permanentemente, de esta manera. Así que no dejen de consultar cualquier inquietud que tengan. Muchísimas gracias otra vez a la Biblioteca Nacional de Maestros por darnos esta oportunidad, poder llegar a todos ustedes. No sé quiénes se nos están mirando, esto es medio raro, pero les mando un abrazo a todos si alguno de ellos haya venido a algún curso, porque ya les digo que tenemos mucha gente del interior que asiste. Y les agradecemos muchísimo que confíen en la formación de ustedes en el laboratorio, porque lo hacemos de todo corazón y tratamos cada uno de nosotros de poner el mejor empeño y capacitarnos todo el tiempo para hacer nuestro trabajo cada día mejor. Así que muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, simplemente aquí ya terminamos. Gracias, Anita. Como bien, lo que les quiero puntualizar son dos o tres cosas. En principio, el laboratorio tiene como premisa el trabajo interdisciplinario. Aquí todos entendemos que el mundo del libro es tan complejo, incluso hasta los documentos, y la restauración exige que cada uno se vaya como especializando en determinados aspectos, y eso se respeta, ¿no? Arraja tabla, así que puede coser mejor aquel que va a coser el libro, el que puede trabajar mejor con las tintas, si las tintas tienen algún problema lo va a hacer, y así nos vamos distribuyendo el trabajo que hay en el laboratorio. Lo segundo que les quiero decir es que no se queden con ninguna duda en cuanto a, bueno, de hecho va a haber ahora preguntas, pero con respecto a los cursos pueden entrar al blog, ahora acá les pongo, me habían pedido que les dé información, pueden entrar a la página, en la página hay un blog, hacen un clic y entran al blog, ahí está la información de todos los cursos que se van dictando y todas las actividades que se van desarrollando. Incluso me pueden mandar un mail directamente al fondo, y yo los incorporo a una especie de mailing list, donde de esa manera es como que les adelanto la información que va a aparecer, y no tienen que estar entrando todo el tiempo al blog. Pero además, no se queden con esa sensación de que no se puede, eso es lo que les quiero transmitir. O sea, el trabajo lo hablábamos recién con Graciela, que a veces tenemos esa sensación de que, bueno, nuestra colección es tan compleja, los libros están, no tenemos recursos, los libros son muy antiguos, o tenemos ciertos libros que requieren un tratamiento especial y no tenemos gente capacitada, y no se queden con esa sensación de que no se puede hacer nada, siempre se puede hacer algo. Y en la Fundación Loyola, a través de la Compañía de Jesús y este laboratorio, está al servicio de ustedes. No solamente en la escuela, sino en el asesoramiento, en armar proyectos particulares que ustedes planteen y que podamos darle forma conjuntamente, estamos abiertos a cualquier llamado telefónico, me lo pueden hacer a mí, o un mail que me quieran mandar en forma directa, con inquietudes y con, bueno, proyectos particulares que tengan. Creo que esto ha sido algo que ha distinguido a la Compañía de Jesús desde siempre, la formación y el compromiso con la sociedad, sobre todo en la parte académica. Pero el velar por su patrimonio no queda solamente en el fondo antiguo, que hoy sí es un fondo privado, para el cual trabaja el laboratorio, pero es privado, y las consultas están absolutamente reservadas para casos puntuales, sino que se abre, se abre a la comunidad permanentemente de esta manera. Así que no dejen de consultar cualquier inquietud que tengan. Muchísimas gracias otra vez a la Biblioteca Nacional de Maestros por darnos esta oportunidad, poder llegar a todos ustedes, no sé quiénes se nos están mirando, esto es medio raro, pero les mando un abrazo a todos si alguno de ellos haya venido a algún curso, porque ya les digo que tenemos mucha gente del interior que asiste, y les agradecemos muchísimo que confíen en la formación de ustedes en el laboratorio, porque lo hacemos de todo corazón y tratamos cada uno de nosotros de poner el mejor empeño y capacitarnos todo el tiempo para hacer nuestro trabajo cada día mejor. Así que muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!